Desde tempranas horas de este martes, primer día de la convocatoria huelga en este municipio de San Francisco de Macorís, en lo que respecta al comercio, se apreciaba totalmente cerrado en las principales avenidas, el tránsito era nulo. Notable la presencia de agentes policiales en la avenida Libertad y Bienvenido Fuertes Duarte, además de otras calles de acceso a diversos sectores de esta localidad. Hasta el momento, el ambiente transcurre con normalidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.